Instituto de Implantología Oral del Perú, Juan Pablo Alarcón. Brindamos servicios odontológicos con profesionales altamente capacitados, contando con amplias y confortables instalaciones, en las cuales brindamos calidad y profesionalismo en la atención a pacientes. Brindamos asesoría y capacitación a profesionales odontólogos con altos estándares. Realizamos la Implantología Oral y la Odontología Integral de Vanguardia. Desarrollamos nuestros servicios respaldados con la tecnología e insumos necesarios para ofrecer confianza y calidez. Instituto de Implantología Oral del Perú, Juan Pablo Alarcón.